¿Qué tal? En este vídeo les voy a mostrar el proceso para importar y exportar datos usando Trimble Access, en este caso la versión 2017.00, pero aplica en cualquier versión. Tenemos el trabajo ya abierto, vamos a trabajo, vamos a la página 1.2, vamos a importar, exportar y luego nos vamos a donde dice importar, en este caso vamos a exportar, sería exportar con formato fijo. Las otras opciones son para usarla en otras aplicaciones. Bien, acá podemos ver que podemos importar en Shape y en DXF y también en CCB. Vamos a usar el CCB porque el Shape y el DXF es más sencillo. Acá seleccionamos la unidad donde vamos a almacenar, en este caso tengo tres discos duros acá, pero realmente son por un error del colector, voy abriéndolos para ir depurando y en mi caso es el disco duro 3. Si estoy de acuerdo con eso, le digo aceptar. Al darle aceptar tengo que estar consciente que el software que vaya a recibir los datos vea la columna A como el campo 1, la columna B como el campo 2 y así sucesivamente que corresponden las columnas en el Excel o en el CCB. Si eso estoy de acuerdo con eso, le damos a aceptar y luego seleccionamos las múltiples opciones que tengo para exportar. Esto en el DXF y en el Shape no pasa, simplemente va directo a la transferencia. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos los datos transferidos. Ahora vamos a proceder a importar un dato. Para esto es necesario crear primero un trabajo, para que sirva como recipiente de los datos. Vamos a trabajo, trabajo nuevo, trabajo nuevo, ponemos un nombre y sentimos un sistema de coordenadas, ya sea factor de escala solamente o sistema de coordenadas. En este caso es sistema de coordenadas. Dice que ya el nombre existe. Voy a agregarle hasta 9 a ver qué tal. Ok, Enter, Aceptar. Me dice que existe. Bueno, voy a agregar una letra al principio. Si ya me la metaste ahí, por ejemplo. Enter, Aceptar y listo. El nombre del trabajo va a aparecer en la parte superior izquierda de ese trabajo. Bien, nos vamos nuevamente a Trabajo. Página 1 de 2, A2 de 2, Importar y nos vamos a importar con formato fijo. Bien, aquí seleccionamos dónde está almacenado el trabajo. Archivo en este caso. Bien, en este caso sé que está en el disco duro 3. Y aquí entonces procedo a seleccionar el trabajo. Bien, tengo que saber cuáles son los órdenes de campo 1, 2 y 3 con respecto a los datos que va a recibir el CCB. Si estoy de acuerdo con esas posiciones acá, le digo Aceptar y ya se ha importado. Vamos a revisar los datos entonces. Para eso nos vamos a Trabajo. Administración de puntos. Y vamos a escoger uno cualquiera. Abrimos y revisamos que tenemos coordenadas. Ahora nos vamos a visualizar el mapa para revisarlo. Solamente como una comprobación adicional. No es necesario exactamente hacer esta comprobación. Le damos a Escape y nos vamos a la opción de mapa. Ya con esto entonces podemos ver por finalizado el tema de Importar y Exportar en Trabajo del 2017. Espero que el video les sea de utilidad y cualquier cosa a la orden. Saludos y gracias por vernos.